El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, la ministra de Vivienda, Irene Moreira y otras autoridades nacionales y departamentales, participaron de la inauguración de 23 casas, dos de ellas en terreno propio y las demás en plan nucleado. En esta oportunidad, MEVIR implementó un nuevo sistema que utilizó hormigón celular en base de autoclave. Me estaba diciendo el señor presidente de MEVIR que ha reducido muchísimo los plazos, alrededor de unos 40% el plazo de construcción de la obra. La solicitud para la construcción de las soluciones habitacionales fue de los vecinos. Moreira destacó que fueron las familias que pidieron permanecer en la localidad. Muy feliz de estar en esta gran fiesta de tantas familias de esta localidad que querían estar acá, porque una de las opciones era sacarla de este lugar y bueno, uno conociendo la realidad del interior de los departamentos, donde tienen su trabajo, su fuente de trabajo, bueno, quisimos hacerlo acá.